Mercedes Arrua Estrella, oh niña tan dorosa Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro Quisiera que tú sepas mi sin igual amor Pensando en tu belleza no hay yo más tesoro Ni encuentro en esta tierra otra castiza flor Ni los queruban tanto, igual en tu hermosura Ni el príncipe lucero, ni faro matinal Y el universo entero admira tu estructura O ninfa de mi sueño, marífica bestial Y yo también alabo tu virgen alpureza Y en ella deposito esta febril pasión Porque mañana pueda llegarte con tristeza Debo tú ante tus plantas rendir mi adoración Y así rodando el mundo con esta cruz a cuestas Miré cual penitente buscando tu piedad Y dejando que me aceptes la adénica floresta Te oye un día soñar con loca ansiedad Y al concluirme el canto Sultana pudorosa Infanta de horizonte Mostrame tu bondad De lejos yo te ofrezco Mi amor color de rosa Amor indefinible Mi única heredad